Noticias, tenés buena info. Hablé con una de las personas que están en el hospital acompañando a Silvina. Te voy a nombrar la lista de las personas autorizadas que sí pueden entrar a verla. Silvina, porque con autorización pueden. Yo la verdad no las conozco, pero tal vez ustedes saben quiénes son. Los que están en la lista que están acompañando a Silvina en este momento, que están junto a Ezequiel, su hermano, que está ahí al pie. Digamos que está en terapia intensiva, que no puede entrar todo el mundo, que entran de a uno o de a dos. Claro, con autorización sí. Y en un horario es muy poco el tiempo que te dan. O una hora o media hora. Están los amigos más cercanos que son Steffi, Analia, Eugenia, Barbie, Romy, Victoria y María Soledad Rodríguez, que son las mellizas petardo, que en su momento fueron furor en algún momento, y Lucas. Ellos son los que están autorizados para entrar. Yo no conozco mucho, no tengo los apellidos, me pasaron los nombres. Pero por ejemplo, ya hay uno de los amigos, una amiga en particular, que ya tiene ganas de salir a hablar, porque lo que me dice acá mi fuente es, hasta ahora todas las cosas que se dijeron de Silvina fueron todas reales, hasta ayer que ya se empezaron a inventar cosas. No, se empieza a distorsionar o se empieza a agrandar el tema. Claro, porque hasta ahora me dijo, fue correcto todo lo que se vino contando, que me dejó tranquila porque yo di info, varios periodistas. ¿Es cierto que alguien se quiso meter en la habitación? Sí, yo ahora te lo voy a contar. Ayer tuvieron que sacar a una persona que se metió en la habitación de Silvina, sin autorización, una desconocida, que se la pasó en todos los programas ayer, Silvia Freire. ¿Ah, Silvia Freire? Ah, Silvia Freire. Pero se quiso meter a Silvina. ¿Cómo una desconocida? No, una desconocida de la familia. Ah, de la familia, pero quedó mal. Se quiso meter, no, se metió sin autorización y nadie la conoce. Silvina no la conoce y me dicen aclarar. Dice que la sacaron. La tuvieron que sacar con seguridad porque se les metió. ¿Pero por qué hizo esto? Me encantaría saber. Ella salió a hablar un montón de... Ella salió a hablar en un montón... Silvia salió en un montón de medios dando notas. Yo trabajé con Silvia Freire en Infinito. ¿Te acordás de ese canal? Sí, el de... Que era todo de cosas de terror o de algo. No, 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 que de terror. Esotéricas. Esotéricas. Sí, sí, sí. Pero a mí me daba miedo de chiquito. ¿A vos te vio todo? ¿Ella te da miedo? No, en el canal. Bueno, dale, dale. Silvia estuvo en un montón de programas de televisión. De hecho, estuvo en TN. Y además es muy inteligente, una mujer muy capaz. Salió contando como intimidades y contando que ella... Llámala, Freire. No, es que me piden... Bueno, te piden, me piden, por favor, no. Que no la saqué por qué. Quiero saber por qué se metió. No, pero ella salió a decir que era amiga y contaba cosas y nada que ver. La familia... Bueno, me dicen, por favor, no la conocemos a esa señora. Es mentira todo lo que ella aclara. De hecho, ella, ¿por qué hizo eso? Aclará que Silvina no la conoce. Yo no soy amiga, trabajé con ella, sería incapaz de ir a molestar. Pero si yo me meto, es distinto, porque hemos trabajado todo el año juntas. Pero ella quizás, o quizás trabajaron juntas y quizás son... Se quedó internado en el mismo lugar. No sé qué hizo meter en la habitación de Silvina. Se metió y la sacaron, te digo, porque ya sucedió que se metió. Bueno, vamos a ver. Me pica acá, perdón. Me gustaría hablar con ella. ¿Por qué se metió? Bueno, otra cosa que me dijo que es mentira, que ayer circuló la noticia de que le habrían encontrado otra bacteria y que por eso estaba aislada, es mentira. Totalmente falso. Ahí está la freire, ¿ves? Sí, totalmente falso. No le encontraron ninguna otra bacteria, eso es mentira. Por eso hoy, tal vez, una de las amigas salga a hablar para aclarar. Me encantaría que sea acá. Ah, y ojalá sea acá. Estoy avisando que, por favor, o que le mandamos un móvil a donde ella esté para que... Como ella quiera, donde sí se sienta más cómoda. No hace falta, yo le dije, no hace falta dar detalles, pero está bueno que aclare, porque estaban un poco, no molestos, pero no tenían ganas de... Y la verdad que interesa muchísimo lo que es la salud de Silvina. Cuando empiezan a decir cosas que no son, es claro que uno se pone molesto. Le interesa mucho a la gente que está del otro lado, porque de hecho los ratings con este tema, y perdón que lo mezcle con un tema tan frívolo, pero subieron, o sea, quiere decir que es un tema que genera interés. Claro, mirá, y vos sabés, estaban todos los periodistas en la puerta de la que era la vista esa de la puerta del hospital, ver a tanta gente. Y la gente de la tele, que trabajó, del teatro, que trabajó con Silvina, también están interesados en saber, en querer ver cómo avanza, cómo va su... su estado de salud. Locho, que es el novio de Majo, y Majo es muy amiga de Silvina, ayer tuiteó también con respecto a Silvia Freire, por favor, dejen de pasar al aire a Silvia Freire, no es conocida de Silvina, nadie sabe quién es, todo lo que dice es mentira. Pero cómo dejen, a mí me gustaría hablar con ella porque yo trabajé con ella y preguntarle por qué se metió en la habitación. Ella fue avisada hoy, reiteradas veces por la familia y cercanos a Silvina, que deje de hablar y ella sigue haciéndolo. Viste, por eso te digo, te voy a leer las textuales de mi fuente, que es una persona que está ahí con Silvina en el hospital, me dice, te confirmo que no hay nueva bacteria, como dicen, eso es 100% mentira, gracias a Dios, porque la verdad es que viene muy bien, Silvina está mejorando mucho. Lo que sí estaría bueno decir es que esta, me da cosa, lo leo textual. Decí, decí, mi amor, decí. Esta vieja que anda dando notas es una intrusa. Bueno. Me dice mi fuente directamente, no son mis palabras. Dice que estuvo con ella, es una locura total. De estar enojados. Por favor, decilo para que quede en evidencia. Está bien, está bien, está bien. Por eso, pero yo puedo pedir a la producción que la llamen y preguntarle por qué se metió, claro, pero nada más, no la voy a retar, al contrario. Yo la quiero, es una mujer muy inteligente, muy capaz, me gusta mucho ella, pero andás a ver por qué se metió. Capaz que tuvieron alguna vez una relación, alguna amistad, laburaron, sí, laburaron juntas, entonces. Me dice, esto mismo que dice el 8, que acabas de leer, le fueron a decir que no hable más de Silvina, por favor, se metió en la habitación, le habló a Silvina, nadie la vio entrar, la tuvieron que ir a sacar, porque entró sin autorización, no está en la lista de los autorizados, aparte en terapia. Claro, si está en terapia, debe tener a alguien en terapia, porque nadie puede entrar a un piso de terapia.